Ah papi, voy a ver que le va a gustar, de aquí para dos es que viene lo bueno ¿Ah si? Esto es mariquera, vamos a ver que se conoce más Y todas las curvas ¿De aquí bajamos o subimos? Bajamos Pon la dura, te va de dura Mierda, así me decía una Woohoo Woohoo Que salvada Woohoo Mierda, que salvada ahí Me tiré una Mierda, que salvada ahí Viva Mierda, que salida ¿Qué? 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 Ok Miguel, aquí Culo para atrás y freno bastante El dialante no lo uses la nieve, ok? Está bien ¿Entiendas? Porque esto es complicado, siempre quita No jodas cabrón Cabrón, si nadie ha pasado por aquí ¡Uy, carajo, uy, carajo! ¡Déle, déle, déle! ¡Qué carajo! ¡Uy! ¡Déle! Este cabrón, ¿dónde me vienen a meter? ¡Uy! No, esto no es para bici. Se quedó trabada la cámara. Se quedó trabada la cámara. Espérame, pues, cabrón. ¿Estás bien? Estoy bien. Un poco hecho mierda, pero bien. Un poco hecho mierda. Un poco hecho mierda. Y otra sale volada el hielo. ¿Dónde? 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 ¡Vamos! 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 Yo estaba soltero Ahí era donde traía a las muchachitas a pisar ahí en esa curvita Siempre, siempre Sábado y domingo me la pasaba ahí ¿Cuántos años vivís acá? Yo hace cuatro años Recién llegadito Un amigo me mostró esto ¿Así? Sí